...que han ido más bien. Ahora vamos a ver, porque lo que sí no gatilla psicosis, pero no gatilla psicosis porque debe ser metabolizador rápido, o panamina, metionina, no como los otros que son. ¿Está? Bueno. Acá sigo mostrando estudios, y esto es interesante, mirá. Un equipo de investigadores de la Universidad de Duke siguieron a más de mil individuos nacidos entre el 72 y el 73. Los siguieron hasta que cumplieron 38 años. Esto va a ser el primer mundo, el primer mundo. Hacen estas cosas. Nosotros viste esto. Tomaron en cuenta abajo las cosas, otras cosas. Y al evaluar todos los casos encontraron que había un amplio deterioro en áreas neuropsicológicas que estaban alterando la atención y la concentración de memoria. Y escuchen esto. Quienes haber usado la droga al menos cuatro veces a la semana, año tras año, a sus 20 años, cuando cumplieron 30, mostraron una reducción en el coeficiente intelectual. Y lo más interesante es que cuanto más jugaba el individuo, marihuana, más disminuía el coeficiente intelectual. Y lo peor de todo es esto. Porque los efectos tóxicos son permanentes. Y aunque dejen de fumar, siguen. El estudio, acá está publicado, lo publicó la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Esto no se lo mostraron nunca, ¿no es cierto? Por televisión estas cosas no saben. ¿Cómo sabemos quién va a hacer esto lo que pudo más importar? ¿Vale la pena el riesgo? ¿Cómo te da la sensación de una ruleta rusa? Yo acá tenía una filmación de un tipo haciendo una ruleta rusa. Yo le pidieron que la saque.